Muy buenas que tal Tech Viewers, bienvenidos un día más a Tech Vídeos TV En el vídeo de hoy te voy a enseñar dos super trucazos, no uno sino dos Para que puedas respaldar tu copia de seguridad de WhatsApp Y pasarla de un teléfono Android a un iOS, es decir a un iPhone O al revés, por ejemplo desde un iPhone a un teléfono Android Tranquilito querido amigo o amiga mía porque es super sencillo Concretamente te voy a enseñar dos métodos Uno en el que podrás utilizarlo con una aplicación Y el segundo con el que podrás utilizarlo con un ordenador Por lo tanto para aquellos que no tengáis ordenador utilizaréis el método uno Y para aquellos que no tengáis teléfono pues no sé que estáis haciendo este vídeo Porque lógicamente tendrás que tener un teléfono Para pasar esa copia de seguridad de WhatsApp de un dispositivo a otro Ahora bien os voy a enseñar los métodos Quédate ahí quieto o quieta lo vas a disfrutar super sencillo Y verás como te soluciona la vida Así que dentro vídeo Comenzamos por lo tanto con este vídeo Y es que la aplicación es de Wondersade y se llama Whatsapper En este caso vamos a ir al link de la descripción Y como vais a ver vais a ir bajando poquito a poco Y os va a enseñar todo el proceso del que vais a poder enviar Digamos respaldar vuestra copia de seguridad de WhatsApp Y pasarla de un teléfono Android a un iOS Con todos los pasos muy bien explicados Toma el control de tu WhatsApp La verdad es que de una forma super sencilla y fácil Y en este caso transferirás WhatsApp entre Android y iPhone indistintamente Dicho esto Comenzamos con el primer método Ten tu teléfono en mano Y lo primero de todo Haz una copia de seguridad Tienes que ir en este caso a copias de seguridad Y como ves aquí la deberás de guardar Importante Si quieres transferir una copia de seguridad Tienes que hacerla Por lo tanto haces la copia de seguridad Que tardará unos breves instantes Y cuando termine Atención que viene lo importante 100% copia de seguridad hecha Lo siguiente que deberemos de hacer Tachan tachan Que crees que va a ser Pues en este caso descargarla Una vez finalizado Lo que vamos a hacer es descargar Whatsapper del Play Store Porque si está en el Play Store Directamente puedes escanear este código QR O ir al Play Store e instalar la aplicación Como veis una interfaz muy sencilla Y puedes elegir si quieres de Android a iPhone O de iPhone a Android Una vez hecho esto Como veis aquí tenemos nuestro teléfono Android Y vamos a hacerlo a iPhone Puedes seleccionar cualquiera de ambas opciones Después de esto tendrás que poner tu teléfono móvil Lo vas a poner aquí Lógicamente el mío lo tapo Para que no lo veáis Pero tú tendrás que poner el tuyo Y de esta forma va a restaurar tu copia de seguridad Y con una sola aplicación Vas a poder transferir todo Le vas a dar a OK Una vez hecho esto Te llegará un código de verificación Al igual que lo hace Whatsapp Si es algo bastante habitual Y después de esto Tachan tachan Ya vamos a poder comenzar Con el proceso Que es más que interesante Teléfono en mano Vamos a parar esto por aquí Ponemos la contraseña Y ahora si que si Vamos a transferir todos estos datos Vamos a tener que ir directamente Al paso que os estoy mostrando ahora Por lo tanto tienes que seleccionar Que es lo que quieres transferir Emojis Archivos Audios Puedes seleccionar prácticamente todo Como ves hasta emoticonos Le darás por tanto a siguiente Una vez hayas seleccionado Lo que quieres transferir Y en este paso ahora vais a ver Que directamente te va a poner Que conectes un USB-C A tu teléfono Y luego a tu ordenador Aquí en este caso Lo que os recomiendo Si quieres conectar de Android a iPhone Es lo siguiente Un adaptador USB OTG Que es mucho más fácil Para transferir la información Un cable como este Que estás viendo ¿Dónde lo puedes adquirir? Pues por menos de 40 centavos de dólar En Aliexpress Como ves aquí Lo tienes Adaptador OTG USB Tipo C Para Huawei O para el modelo Lo que quieras Es súper barato Económico Lo compras Y así de fácil Vas a poder transferir Digamos Todo el WhatsApp Ahora bien No te ha funcionado El primer método Vámonos con el segundo Y es que si WhatsApper No te funciona Puedes utilizar Mobile Trans En este caso Vas a tener que descargarlo Eso sí En el ordenador Y también en el link De la descripción Te explican prácticamente Todos los pasos Una auténtica maravilla Este programa Ya hemos hablado de él Y la verdad Es que cada día Que lo pruebo Me gusta más Por lo tanto Si el primer método No te ha servido Vamos con el segundo Como veis aquí Pone WhatsApp Transfer Y puedes seleccionar En este caso Si es WhatsApp Business Line Viver O WhatsApp normal Puedes desde todas Estas aplicaciones Respaldar y transferirlas De un teléfono a otro Pero en nuestro caso Vamos a hacerlo Con los mensajes De WhatsApp Por lo tanto Lo seleccionas Vamos a tener que seleccionar Aquí también Backup En caso de que queramos Restaurar un backup Y todas estas opciones También que tienes La de restaurar Una vez hecho eso Ahora sí que sí Vamos a conectar Ambos dispositivos Y como veis Aquí va a detectar Un Android Y un iPhone Una vez detectado ambos Vamos a comenzar La transferencia Y es que para ello Simplemente tenemos Un botón que pone Start Abajo a la derecha Y vamos a tener Por lo tanto Que pulsarlo Cuando le demos A este botón Que veis aquí Que se pone en azul Te va a decir A ver si estás seguro Que quieres transferirlos Una vez hecho esto Te comienza a transferir esto Y vas a poder transferir Toda la información Con tan solo Un botón Como habéis visto Poquísimos segundos Vamos a transferir Toda la información Y la verdad es que El programa Es una auténtica pasada Te pedirá una serie de pasos De repente Cuando estés en medio Del proceso Simplemente los cumples Abrirás tu teléfono Y harás esa serie de pasos Le darás a siguiente Pasarás a siguiente Todas estas opciones Y después irá terminando Esa transferencia Esa copia A seguridad De WhatsApp Por lo tanto Ya hemos terminado Aplicación super completa Y como has visto La verdad es que En este caso Para ello Tenemos Wondershare Mobile Trans Que nos ofrece Más opciones Que Whatsapper Así que ya te he dicho Tienes muchas opciones En este caso Dos métodos Bastante buenos Gratuitos Con versión de pago También Pero la tienes La opción gratuita Y la verdad es que Me parecen super completos Para aquellas personas Que queréis transferir Una copia de seguridad De Whatsapp De Android a iPhone Transfira y respalda Cada contenido de Whatsapp Todo aquello que quieras Los vídeos Las imágenes Los emoticonos Y es que para ello Además de ser seguro Vas a poder hacerlo De una forma Super compatible Porque puedes hacerlo Desde cualquier dispositivo A cualquier otro teléfono Y muy rápido Que es algo Que capacita A ver esta aplicación Tanto para teléfono Como a este programa Para ordenador Y bueno Tech Viewers Como habéis visto La primera Una aplicación Que me ha encantado Super sencilla E intuitiva Y además te traspasa Toda la información Del Whatsapp Que tengas en tu dispositivo Por supuesto El programa de ordenador Lo hemos probado En el canal En otras veces anteriores Y por ello También os lo tenía Que recomendar En este vídeo Por si tú Por lo que sea El primer método No te ha funcionado Dicho esto Te dejo los links En la descripción Totalmente gratis Para que los puedas descargar Y espero sinceramente Que te haya ayudado el vídeo Si te ha servido Deja un bonito like Y como siempre Me despido por hoy Mi nombre es Gonzalo De TechVideosTV Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!